Oye, Alfredo, y hablando ya de chismes, porque aquí es todo menos seriedad, pero aquí nos vamos a quitar el chongo. A ver, pasame la cerveza. ¡Salud! Nomás me parece Pancho Cachón, pero no toma. Disculpa aquí a Jesús. Se pone nervioso cuando vienen famosos y se quieren lucir. ¿Qué pasó con esa polémica que se armó del timekeeper y que si los veintitantos segundos en la pelea del gallo y que si Alfredo Caballero le gritó algo a no sé quién y se acabó el round? ¿En los detramentos de Berchel? En la pelea del gallo con el Príncipe Cuadras. En el tercer round, que sonaron la campana antes. Ah, que sonaron, no, eso, eso, ya ni me acordaba de eso, pero. Es conveniente. No, no, no por eso, la verdad. Oye, ojalá que a nosotros, como, como me gustaría que a nosotros nos ayudaran. Nunca, nunca he visto que, que dicen, ah, estamos tan de parte de nosotros, o, o sabes que el campanero era camarada, o no sé, no, yo no, yo no, yo no supe qué pasó. Lo que supe que parece ser que el campanero se durmió, o sea, no fue culpa ni de nosotros, o sea, de este, ¿cómo te digo? Y después de la pelea, como al otro día, y nos vamos enterando de eso, y, pero nosotros de veras que ni sabíamos nada de eso, que nos estaban ayudando, o sea, fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Hay veces que uno piensa que, no, que le están haciendo el paro al Cuadras, también nosotros diciendo, no, que al Cuadras también lo van a dejar pelear porque, pues no sé por qué, pero pues dio coronavirus y aún así va a pelear. O sea, también por el equipo de nosotros también decimos muchas veces que le hacen, le hacen la balona, el paro, lo ayudan, ya estamos hablando ya, ¿no? Como un puteazo con esto y, entonces, pero yo creo que de parte de Cuadras también. ¿Por qué? Sanfer no vale madre. Bueno, eso es cierto, pero no estamos hablando de eso. Y por parte del Cuadras yo creo que también dicen lo mismo, o sea, de veras que fue un error, yo creo que del árbitro, no tanto que lo hubiera querido hacer, o no sé pero no fue como que nos están protegiendo, ni nada igual si hubiera pasado, el gallo no fue un golpe como que lo dejó muy mal él se levantó y siguió tirando golpes no hubo nada de que le están ayudando eso es mi pensado en algunos canales, especialmente aquí en Estados Unidos hasta habían dicho, el entrenador mexicano grita algo y el timekeeper detiene y te la estaban tirando a ti pues mira, si grito y luego ahorita dices mafioso a mi, dije nada el mafioso es yo siempre me la llevo gritando en la esquina, no me para la boca y grito y grito, yo creo que se oye más mi voz que la del mismo anunciador, porque estoy grite y grite de mi lado de jueves no me dice, cállate o algo, pero ni la gente, ni el mismo cuadro se dio cuenta de eso, porque a mí lo que se me hizo raro, lo que suena la campana, lo del aviso de los 10 segundos luego tiran al gallo se levanta, continúa la pelea y pues como que, y los 10 segundos que, o sea yo creo que ahí a lo mejor es cuando se confundieron que que gritaste campana, porque yo también me quedé pues, ¿por qué no suena si habían dicho que ya había los 10 segundos? yo grite de campana no recuerdo, es más no me acuerdo de estos momentos como te digo, yo sí soy una persona muy olvidada, más que nada porque me la llevo todo el día ocupado, de veras que puta, trato de hacerme en mayor tiempo ahorita llegar a mi casa y darle el tiempo a mi familia, a mis hijos y de este como te digo, no no fue como que algo que me hubieran puesto algo de de pechito, que porque tomaron al gallo fue un upper, se levantó bien el gallo, un humo que se levantó mareado ay, le dieron chance no, no, se levantó y salió a tirar golpes de nuevo yo creo que la gente ya ahí los contras pero lo bonito del box pues, eso es lo bonito hay mucha gente que al Canelo le dicen muchas cosas y pues es que lo bonito pues, lo contra y si no, ¿cómo vendería el boxeador también? Hablando del Canelo Alfredo, ¿tú qué opinas de de todos estos de esta gente que está en contra de él y que nada más le andan buscando la caca al pastel? Sí, o sea Canelo es un gran boxeador es el mejor libre por libre yo siempre lo he dicho o sea pues que no le guste a mucha gente pues no le gusta a mucha gente a mucha gente sí le gusta a mí en lo personal me gusta su boxeo me gusta su pegada su fuerza su estilo pero pues a mí me gustaría como como verlo pelear con Benavides con el surdo Ramírez o sea pero pues si no pelea con ellos pues no, no sé eso es mi pensar claro ya otra o sea sí pelea más arriba pero digo bueno, voy a pelear con tantos kilos pero pues no no me interesa esa pelea pues yo no la veo entonces son cosas que que por eso el boxeo tiene ¿cómo se dice? como Mayweire pues muchas veces yo iba a verlo a ver si perdía ¿sí me entiendes? es que es raro eso ¿no? diciendo que yo Mayweire lo respeto mucho es un gran boxeador ese boxeo como nadie lo descifra o algo así ¿me entiendes? entonces es lo bonito ahorita que me dices de la campana que hablan controversias del gallo también es bueno y es válido o sea porque ahí es donde donde el boxeador empieza a vender también cuando hablan de él porque es mejor que hablen bien o mal que nunca hablen mal de ti ¿me entiendes? no y Maxime Alfredo yo quería tocar ese tema de lo de la campana porque te tiraban a ti directamente y yo a mí siempre me gusta aclarar que pase lo que pase que si la mafia que si no sé qué que si no sé cuánto creo que tú y el gallo son los menos involucrados o sea son los que menos culpa tienen ustedes se suben a hacer su trabajo y lo que vean los jueces o lo que pase abajo esas son cosas que ustedes ni les incumben ni les corresponde ¿no? sí como te digo también o sea como me gustaría por ejemplo no como si yo le hubiera dicho pues si lo llegan a tumbar ama el paro no ahí le mochas el tiempo o algo así o sea ¿qué voy a hacer yo? por decir así yo lo único que te puedo decir que que a mí a Gallo nunca le han puesto un cinto vacante cuando fue a Macao él fue y lo rebató fue con Rubinzay en la primera en la segunda se lo quitó ganó el Super Mosca o sea estamos buscando el chocolatito ¿para qué? para quedar invicto por ya revengar su última su única derrota que no ha vengado Berchel cuando fue a pelear fue con el que había ganado dos veces la pelea de Gallo del año Vargas y aparte iba invicto y no íbamos como favoritos o sea esas son las peleas buenas las que me gustan a mí también y irme con los nervios hechos pedazos y pues eso es lo que lo que a uno le queda la satisfacción pues ¿me entiendes? de decir bueno ¿de dónde están donde me están dando oportunidad o chance a mí? o chance a mi peleador o chance no sé nosotros vamos y hacemos el trabajo y gracias a Dios ha estado saliendo ¿no? no y Máxime que para mí y yo creo que para el 99% de los mexicanos el Gallo Estrada ha sido de lo más top y de lo más constante en los últimos años ¿eh? o sea es un tipo que todas las peleas sale a rifársela y con un boxeo precioso a mí me encanta lo que han hecho ustedes dos y la verdad el Gallo pudiera haber hecho más en su carrera pero las lesiones no lo han dejado también o sea hace milagros con ir y subirse al ring porque la verdad él pelea con puro corazón pues también y su estilo ese estilo como y luego va de menos a más y no ¿qué te puedo decir? de este pues hacemos lo que nosotros sabemos hacer y es todo ¿cómo? a mí también me gustaría yo no sé si vendiera mucho subirlo a peso gallo super gallo pelear una pelea y bajarlo pero yo no sé cómo se hace eso ¿me entiendes? yo solo me dicen contra este contra este chocolate bueno pues ay güey vamos con chocolate pues está duro es campeón del mundo y luego yo creo que si primeramente Dios ganando esa pelea que está muy dura la pelea vamos con con el japonés yoka hay muchos supermosques ahorita como para estar pensando en subir a gallo ¿me entiendes? claro entonces vamos porque ya después de gallo está este este el monstruo como el japonés también el no güey el no güey el no güey mete fuertísimo sí entonces para ir a para ir a ganar un buen dinero yo pienso que primero hay que tumbar a los supermosques que están ahorita y yo pienso que gallo le debe de ganar a todos y luego ir a buscar a gallo a a ese japonés o a otro donde ahí está donde donde está el mero billete para Juan Francisco Alfredo que por cierto si no pues se saltó se saltó esa división o sea se fue de los ciento bueno no es cierto cuando estaba en ciento dos el gallo y el chocolatito él se fue de ciento ocho ciento quince y luego a ciento dieciocho o sea no han coincidido pues pero pueden coincidir pues en cualquier momento dicen que chocolatito hasta ahí se va a quedar hasta supermosca ¿no? y gallo si está pensando en subir pero pues tiene el trabajo que hacer en supermosca ¿no?